De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Llegamos al día Llegamos a este día que estamos esperando Estamos cansados de comprar cosas Tenemos un árbol Tenemos cosas exteriores Está bueno Ya Tenemos un pesebre Tenemos al niño Jesús Tenemos preparado para que hoy día En la noche él venga ¿Qué le tengo de regalo? ¿Qué le tengo yo de regalo al niño Jesús? Hoy día Él está esperando Ojalá No sea Ese cuento que Jesús triste Le dice a la Virgen y a José Le dice papito Hoy día es mi cumpleaños Yo feliz porque estaba toda la gente Preparando Yo creí que me iban a celebrar Y ni se acuerdan Porque ni siquiera me han nombrado Ni siquiera me han abierto la puerta Por eso vengo triste No Lo primero Hoy día en la noche Hermano, hermano querido Si tienes la posibilidad Una tortita Si no puedes Un pastelito Si no tienes un pastelito Un pancito Si no tienes el pancito Por lo menos una vela Y ese minuto De las doce Un ratito antes Cuando se junten Los que puedan juntarse Si estás solito Tú también con tu vela Y le cantas Y cántale El cumpleaños feliz Al niño Jesús En familia Y que se note Que es ridículo No es ridículo Y cante Y apaguen la velita Atrévanse a hacerlo Y después repartan Lo que han comprado Después repartan Dígale Niñito Jesús Vamos a celebrarle Este niñito que nació El amor que nos tiene Y si no tienes nada Que ofrecer Mira Lo que vamos a leer ahora Pero primero La palabra de Dios ¿Ya? Primero la palabra de Dios En el Salmo 114 Que nos dice lo siguiente Que la tierra se estremezca En presencia del Señor Quien convirtió la peña En un estanque Y la roca En un manantial Palabra de Dios Que la tierra se estremezca En la presencia del Señor Que ojalá la tierra Hoy día entera Se remezca Que Jesús nació Que nos cambie la vida Que lo tengamos presente En este mundo Que lo echamos En este mundo Que lo sacamos Y le estamos haciendo caso Y llevando La corriente A esa corriente Sin Dios Ni ley Que va contra la vida Ahí estamos nosotros Sí, no Que puede ser Que cómo va a ser Que terrible Que la No, si puede ser En algún momento El aborto Sí, no Y si sufre tanto Que la estanacia ¿A dónde hermano Hermano querido Defiende tu fe Defiende la vida Al animalito Uno decide Cuándo lo mata Pero nadie ha matado Un animalito Antes que nazca Como lo estamos Haciendo los seres humanos Así que Ojo Hoy día El nacimiento La vida Defendámosla Atrévete Y el Señor Te va a compensar Te va a dar Toda la fuerza Especialmente hoy Y mira Vamos a leer Esto que dice La Navidad No es un cuento Se dice Que cuando los pastores Se alejaron Y la que tú Volvió El niño Jesús Levantó la cabeza Y miró la puerta Entreabierta Un niño tímido Estaba allí Temblando Y temeroso Acércate Le dijo Jesús ¿Por qué tienes miedo? El niño le dice No me atrevo No tengo nada Para darte Y Jesús le dice Me gustaría Que me des un regalo De verdad No tengo nada Nada es mío Si tuviera algo mío Te lo daría Y buscando En sus bolsillos Del pantalón Andrajoso Sacó una hoja De cuchillo Enredada Que había encontrado Es todo lo que tengo Si la quieres Te la doy No Contestó Jesús Guárdalo Quiero que me des Otra cosa Me gustaría Que me hicieras Tres regales Con gusto Dijo el niño Pero ¿Cómo? ¿Qué? Ofréceme El último dibujo El chico Coivío Enrojeció Se acercó Al pesebre Y para impedir Que María y José Lo oyeran Murmuró al oído De Jesús No puedo Mi dibujo Es horrible Nadie Quiere mirarlo Justamente Es eso Lo que quiero Siempre tienes Que ofrecerme Lo que los demás Rechazan Y lo que no Les gusta De ti Además Quisiera que me Dieras tu plata Pero Lo rompí Esta mañana Tartamudeo El niño Por eso Lo quiero Debes ofrecerme Siempre Lo que está Quebrado En tu vida Yo quiero Arreglarlo Y ahora Insistió Jesús Repíteme la respuesta Que le diste A tus padres Cuando te preguntaron Cómo habías Roto el plato El rostro Del muchacho Se sombreció Bajó la cabeza Avergonzado Y tristemente Murmuró Les mentí Dije que el plato Se me cayó De las manos Pero no era cierto Estaba enojado Y lo tiré Con rabia Eso es lo que Quería oírte Decir Dijo Jesús Dame siempre Lo que hay de malo En tu vida Tus mentiras Tus perezas Tus cobardías Tus crueldades Yo voy a descargarte De ellas No tienes necesidad De guardarlas Quiero que seas feliz Y siempre voy a perdonar Tus faltas Y a partir de hoy Me gustaría Que vinieras Todos los días A mi casa ¿Qué te parece? Ahora Contempla El pesebre Y Jesús Quiere tu plato Quiere tus faltas Y quiere tu dibujo A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor Sea el honor A su bendito nombre A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre Sea el honor Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea todo el honor A su bendito nombre Sea el honor 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 Sea el honor